¡Vamos a jugar The Secret War! ¿A quién ves? Tienes que mirar a la cámara, no puedes voltear, no puedes voltear, tienes que mirar a la cámara. Estamos grabando un video, no sé, falta el respeto. Y el helicóptero. ¡God! Ok, así que, bueno, vamos a empezar con esta serie. Les adelanto que en los episodios voy a mostrar algunas, por ahora, ciertas misiones, pero más adelante voy a hacer instancias y cosas así como, de repente, también PvP y aquellos voces que están aquí. Tú ves increíble, gigantesco, todo genial, así que... Muy bien, empezamos. A ver, vamos a empezar con esta misión que no tengo ni idea de cómo es. Ni idea. Sí. ¿Qué estás pensando? Si eres pervertido, ¿estás pensando en una caraja? Ah... Ok, what the fuck... Pervertido con el autobús. O sea, eres un pervertido violador con el autobús. Ok, veamos. Dice que tenemos que coleccionar un... no sé qué vaina, sparklock, no sé qué carajo es eso. Así que, bueno, se supone que está aquí. Ah, de los scrap. No me hagas que... ¡Oh, Dios! Tengo que recolectar las piezas de estas máquinas. Para que arregle a su... ¡Oh, sal del círculo! ¡Sal del círculo! ¡Oh, Dios! Viene... ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Optimus! ¡Optimus! No, pero vuelve el círculo. Para que te dé más damage. ¡Vamos otra vez! Eso. Es... A ver. Ya casi, ya casi. No, no. ¿Qué pasa ahora? Ah, colecciona el... Colecciona. Dale, agárralo. ¡No! ¡No! ¡What the hell! ¡What the hell! ¡No, my God! No puede... Son cuatro. Y el otro se está recuperando de vida. Ah, es que estos son guardianes. Ok, ahora sí. Recolectalo, recolectalo. ¡No! ¡Muérete! ¡Morite! ¡Morite! A ver, rápido, 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 rápido. Y... Lo agarré. Lo agarré. Lo agarré. Lo agarré. ¡Corre, corre, 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 marico! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Qué viene? ¡Corre! ¡Uh! Te dejé por atrás. ¡No, coño! ¡Otro, otro más! ¡Qué mía! Pero es que qué tantos son. ¡Oh, que este es el otro! Y yo sin vida. ¡Ya, ya! ¡Fuck! Ok, ya va. Déjame volver a aquel pervertido violador de autobuses. Para que me defienda. ¡Corre, marico! ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! Eso. ¡Uf! ¡Uf! Váyanse. Ustedes no pueden pasar por aquí. ¿What the fuck con eso? ¿Qué le pasó? ¡Ok! ¡Ok! Ok, de las que nos salvamos. Muy bien, empezamos otra vez. ¡Comenzando! Ok, tenemos que ir por aquí. ¡Oh, mira! Tango y... Y el otro... Y Cash. Ok, vamos a ver. Empezamos otra vez tú. ¡Let's go! ¡Oye! Pero este lanza rayitos. Vamos, pero no importa. Yo también tengo un Rosito que lanza rayitos. ¡Super OP! Y coño, viene otro carajo. Viene otro carajo. ¿Dónde está Tango? ¿Qué coño está este tipo? ¡Muérete! ¡Morite! ¡Morite! ¡Oh, man! Es que son demasiado y son muy fuertes. Y yo todavía mis armitas... Vamos, el superpoder. ¡Taz, taz, taz, taz! ¡Combo! ¡Muerto! ¡Oh, man! Estoy casi muerto. Estoy casi muerto. Déjame que se recupere un poco de vida. Ok. Ni modo, tengo que volver a bajar porque... Coño, es que el otro tipo vino. Feo ese. Ok, vamos otra vez. ¡Let's go! Es más, sabes que te activo el megapoder. De una vez. Dale. El área. Ok. Se activó el área. ¡Oh, fuck! Vienen los otros. Vienen los otros. ¡No, no, man! ¡Activa área! ¡Activa área! ¡Oh, Dios! Son demasiados, son demasiados. ¡No, no, 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 man! ¡No me mates! Ok, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno. Poder. ¡Eso! Ahora, róbale. 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 Rápido, rápido, rápido. Ok, vámonos, vámonos. ¡Corre, perico! ¡Corre! Ok. Falta otro más. Otro más. Ok, ahí está. A ver, no hay nada cerca, no hay nada cerca. Ok, no hay más. Transformers. Vamos, ve. Saco el robot. ¡No! Me activó el poder. Coño, me activó el poder. A ver, poder de área, poder de área. Ven, este juego está brutal. Está demasiado entretenido. Ok. Separaron. Ahora vienen los otros. Los otros. Pero me voy a activar el poder OP. Fuera otro. Queda uno. Y muerto. Ok. Ahora te lo robo. Te robo la maquinaria. Te robo la maquinaria. Ok, listo. Muy bien. Faltan... Faltan dos, porque son cinco partes. O sea que... Faltan dos más. Uf. Ok. De una. De una. Dios, the secret board está... ¡No, marico! Echa para atrás. Uf. Esos poderes quitan bastante vida. Hay que tener cuidado cuando cargan esos poderes así en el piso. Ok. Vienen ustedes, pero yo también tengo mi poder OP. Yo tengo mi poder OP. Van dos fuera. Faltan dos. A ver los combos. Ok. Falta un transformer. Falta un transformer. Y listo. Ahora te robo... Te quito la pieza. Te quito la pieza. Ok. Falta... Ahora que fal... Oh, my God. Ok. Tengo que poner las piezas en una caja. En una... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Men. Ok. Ahora... ¡God! ¡God! Tengo que correr por allí. No. Sabes que no voy a lanzarme a la calle, sino que voy a salir por aquí. ¡Mira una moto! Voy a salir por aquí. Voy a salir por aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Coño! Ahí vienen. Ahí vienen. ¡God damn! Ok. Se supone que debería pasar por aquí yo. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Se la tengo que dar a este tipo antes de que se acabe la... ¡Tango! ¡No puedo expresarme! Ah, ok. Sí, tengo que ponerlas aquí. Aquí está la caja. Para que el pervertido violador pueda, por fin, reparar su auto. Su autobús, mejor dicho. Oh, mire, y me dan tres piezas. A ver. Esto me da critical damage here, pero no, necesito vida. Crítica. Crítica. ¿Qué es esto? Penetración. No, pero no me da attack rating. Crítico. Penetración y attack rating. Este es el que necesito. Pero pierdo mucho crítico, así que nada. Mejor conservo el mío. Así que... Bueno, muchachos. Entonces, este es el final de la primera misión que hemos hecho. The Secret War. Así que... Dejen en la caja de comentarios a ver qué tal. ¿Qué opinan ustedes de este juego? ¿Qué tal el episodio? Recuerden que mientras más adelante... Crearé... Daré nuevos capítulos de voces algo más increíbles. De instancias así... Brutales. Y también de PvP cuando me armo un poco más. Ya que quiero hacer bastante PvP. Así que, bueno. Si les gustó el video, por favor, ayúdenme con un like. Ayúdenme con una suscripción al canal. Que siempre les estaré trayendo... Minutos de entretenimiento para ustedes. Así que... Síganme por Twitter. Que estoy muy activo por Twitter. Y creo que eso es todo. Así que... ¿Quieres decirme algo? ¿Ah? ¿Algo? ¿Quieres decir algo? No. Ay, coño. Pero esta persona es mía. Mira la... Más antiparabólica como es. Así que, bueno. Ay, sí. Whatever. Ok. Bueno. Esto ha sido todo, muchachos. Espero les haya gustado el video. Así que nos veremos... En un siguiente video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!